El hecho de salir de mi país y poder cocinar en otro país, como en este caso Costa Rica, hace que cobre sentido uno de los significados de la cocina, que es compartir. La verdad es que Jorge es un chef que yo admiro mucho y me encanta poderlo tener en Costa Rica, poder compartir en la cocina juntos, poder tener ingredientes en común. Que podamos hablar, dialogar acerca de qué queremos cocinar, cómo queremos cocinarlo. Entonces ha sido una experiencia muy, muy, muy entretenida. Estoy seguro que vamos a poder generar una experiencia bastante única en Silvestre.